¡Suscríbete al canal! 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 Viste como suena, yo llevo el kick hop adentro en la vena ¿A qué, qué? ¿A qué, qué hablas? Si no podés y sabes que estás para atrás Este rap se combina, ay qué lindo Sudamérica en el culo con tanta brillantina Es todo mío, hermano, este año es todo mío Cabrón, ¿cómo lo hago? En esta mierda loco, ¿sabes que no soy el mago? Joder, me da pereza, tienes ya 30 años Como para ponerte el puto calcetín de las pajas en la cabeza ¿Pero qué vas a decir, Majara? Esta vez el puto fuerte no tiene estilo en la broma Y a ti te sale cara, porque mejor llama el tío de la vara Este es el puto calcetín de las pajas, pues lo paso por tu cara Mejor cruza, te lo quedas Sí, 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 yo soy Mercedes Sosa Yo soy un gordo cantor Y lo digo delante de todos con amor Yo soy Mercedes Sosa, la gente lo goza Sube tu level, por favor Como que te ha portado mala hora Buscarte otra monitora Tú no me hables, te odio porque por amor ignoras Esto es un puto rap Si yo cojo el puto boli y lloras 50 kilos de presión en tu corazón y tórax Esto es rap, esto es total, el mundo es total Dejo la canasta a punto de explotar Esa puta Es lo que se concentra, es un prolijo La copo viejo Mirarra que viene solamente de Juanquena Tengo tanto relleno que me harían magdalenas Yo, sabes que te digo, esto es lo que toca Tú tienes tanto relleno que me harían tu boca ¿Te has enterado? Espera, te lo explico Te dan palmaditas, en plan no pasan a tontito Son tres niños ratas que comentan mis canciones Ha llegado la tormenta que fomenta vibraciones ¿Puedes culturar a estos chavalines? No renta Petan como un móvil con 90 aplicaciones No me ganas tamaño, todo tu amaño Yo no soy un maño, soy de caza Te doy caza, no te engaño Bocañón, tú estás solo un necaza No sabes rapear con maña Con un cúter Yo sí soy Hoy el cúter que te daña No vayas que eres el mejor, cabrón ¿Por qué le engañas? Vas a hacer que se lleve una muy mala imagen de España Pero tranquilo, este en mi país no es nada Y con dos canciones le pongo abajo la cara Contratarle para un concierto es pasta regalada Porque nadie es tan imbécil de comprarle un par de entradas ¡Hurroooool! Claro que invitas a un botellón Y tienen que ir a tu casa Porque vas a ganar, pero solo en sueño En sueño, cabrón, pero este pavo te humilla Claro, el sueño soy Freddy Krueger Y esta es tu pesadilla Así que este pavo te la encaja A la botella juegas tú frente al espejo Y el reflejo te rechaza Sáquense las vendas No le den ventas No le den compras ¿No ven que no inventan? Solo se compren son las fotos de toda la copia Salame, soltame, una rima propia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!